Quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Poder tan pacariciar lo que ya se vuelva a quedar Poder tan pacariciar lo que ya se vuelva a quedar Poder tan pacariciar lo que ya se vuelva a quedar